Hola guerreros, bienvenidos a un vídeo más de DANDO LA CARA El guerrero interior Dando la cara El vídeo de hoy es una vídeo respuesta para Oslav Castro que está promoviendo una comunidad de youtubers llamada Woutube Bueno, pues es una idea que ha tenido ¿Ya? ¿Me vas a quedar ahí? Woutube es una comunidad de youtubers que trata de potenciar los canales y ayudarse entre todos Bueno ¡Oye! Pues como os decía Woutube es una comunidad de youtubers que trata de ayudar ¡Quizá la pata, hombre! De ayudar a los videobloggers a potenciar sus canales Y como creo que mi canal cumple los requisitos El canal del guerrero interior Un canal de motivación, superación basado en los principios de las artes marciales Pues nada, me gustaría unirme al proyecto para ayudarnos entre nosotros Conocer más creadores de contenidos de todo el mundo Y bueno Pues nada, espero que os guste mi canal Y que le demos caña entre todos Un saludo guerreros ¡GÁNBARU! Bueno, y para los que no me conocéis Como os he metido aquí el protagonista felino Pues se me ha olvidado comentar Bueno, que mi nombre es Nacho Serapio Y soy actor, especialista de acción Y he sido unas cuantas veces campeón del mundo de artes marciales Y la idea principal de mi blog Es tratar de hacer mis sueños realidad Y ayudaros a vosotros A que cumpláis los vuestros Nos vemos guerreros Ahora sí ¡Hasta la próxima! ¡GÁNBARU! 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 Gracias.